En mérito a su esfuerzo y dedicación, las autoridades de la Unidad de Gestión Educativa Local de Guaraz, en ceremonia especial, impulsaron la premiación a la educación guaracina, que consistió en el reconocimiento y premiación a los estudiantes más destacados del presente año en diferentes materias y disciplinas. En este momento es este cuento, hemos ocupado el tercer lugar con la niña Mariana, es una niña que ya tiene un legado en lo que es cuento, porque su hermana mayor. Tenemos por ejemplo una institución educativa, Pachpa, que ha quedado en primer lugar en su categoría, que es una institución rural con niños en el que se ha valorado toda una diversidad y así premiado, no solo a nivel, va a ser premiado solo a nivel local, sino también reconocido a nivel nacional. Cientos de alumnos y docentes procedentes de los diferentes colegios públicos y privados de los diversos distritos de la provincia de Guaraz, llegaron al Centro Cultural para que sean reconocidos con resoluciones y diplomas por las autoridades educativas y locales de la ciudad de Guaraz. El objetivo no solo es reconocerles, estimularles, sino que la comunidad guaracina y la región de la UGEL Guaraz sepan que tenemos estudiantes talentosos que cada año nos van entregando resultados y como siempre ustedes pueden ver, la UGEL Guaraz está demostrando con esto cómo estamos avanzando en educación. El director de la UGEL Guaraz anunció que se han premiado más de 150 estudiantes que destacaron en los concursos promovidos por el Ministerio de Educación a nivel local, provincial, regional y nacional. Nosotros tenemos más de 150 estudiantes que estamos reconociendo en los diferentes niveles. Ahorita en este momento estamos reconociendo a todos los ganadores a nivel local, a nivel provincial, a nivel de UGEL. Luego vamos a hacer el reconocimiento a nivel regional, macro regional y nacional. Entre tanto los estudiantes premiados indicaron que este incentivo les motiva para seguir mejorando sus conocimientos y talentos artísticos en las diferentes materias. Yo creo que es un honor, es un privilegio tener este diploma, ya que hemos sido este representante de la UGEL Guaraz y agradeciendo a los maestros. Sí, es la primera vez que yo recibo, pero lo que más me motiva a hacer es el teatro, dar adelante al complejo y también agradecer. La actividad denominada Premiación a la Educación Guarazina está oficializada y se realizará todos los años siguientes para motivar a la comunidad educativa de los diferentes colegios públicos y privados de la provincia. Definitivamente nuestro reconocimiento a los propios estudiantes, a los docentes, a los directores y a los padres de familia también, porque acá hay un esfuerzo que se suma y este es el resultado ya con los logros que se están alcanzando a la comunidad guarazina. ¡Gracias!